El gigante estadounidense de la logística y el comercio digital, Amazon, presentó hoy Amazon Go, una red de supermercados que no tienen cajeros y donde no hace falta esperar para pagar la cesta de la compra. El usuario de este proyecto, aún en versión beta, solo tiene que descargar una aplicación para el teléfono, escanear un código para acceder a la tienda, adquirir lo que desee y abandonar la tienda sin más interacción. Un conjunto de cámaras, sensores y la utilización de sistemas de Deep Learning añaden todas las compras al carro de la aplicación o lo sustraen si el usuario cambia de opinión y formalizan el pago una vez se abandona el establecimiento. Amazon Go es un nuevo flirteo de la gigantesca tienda virtual con el comercio convencional, aunque con componentes innovadores que pueden convertir el supermercado del futuro en un negocio sin personal físico. Ad � DA... . . . Gracias.